Muy buenas Dragon Balleros, Dragon Balleras, Consoleros y Consoleras Bienvenidos a este nuevo unboxing review Bueno, unboxing no hay poco aquí que abrir Bueno, sí, el contenido de estos mangas ejemplares De Dragon Ball Y oficiales, por así decirlo también Oficiales, porque están supervisados por aquí de Toriyama Y la historia y arte Va de Najo o Ishi O sea, esta autora es la famosa Discípula de Akira Toriyama Muchos de vosotros os sonará a chino Básicamente, pero ojo Porque es la principal Bueno, es la autora La única que hay Del manga canon Dragon Ball SD Antes de publicar esta obra En la revista Seiki Yang Si mal no recuerdo Publicó estos dos mangas especiales Dos mangas especiales Y canon, por así decirlo Es verdad que este Bardo Dragon Ball Z A día de hoy Pues ya no sería canon, ¿no? Debido al de Super Pero bueno, se completó su historia Con Con el episodio de Bardo, ¿no? El episodio de Bardo El episodio de Bardo Pues trata sobre Bueno, cómo está Está la película que tuvo Con el encuentro de Freezer Pues cómo fue a otro Viajó ese viaje en el tiempo, ¿no? Ese que fue al pasado, ¿no? Con ese antepasado de Freezer y tal, ¿no? Y luego pues tenemos aquí Lo que esto sí es canon, ¿vale? Que sería lo de Hey, Goku y sus amigos regresan, ¿vale? Una obra Un tanto Problemática en su época, ¿no? Que bueno, le dieron como otra oportunidad Estaba aquí el hermano de Vegetta, ¿no? Que aparece Que luego se volvería a recordar Otra vez la película de Broly De Super Y esto es canon, ¿vale? Estos días de hoy Pues totalmente Totalmente Sigue siendo totalmente Y será canon, ¿vale? Es como Bueno, tras tantos X tiempos Por tantos años Pues hacemos un nuevo Una nueva historia De Dragon Ball, ¿vale? Y vemos la repercusión que tiene Y luego más tarde Pues llegó lo que es La película De La batalla de los dioses La resolución de Freezer Y posteriormente Pues Dragon Ball Super Estos mangas Publicados Por el grupo Kame Una vez más Editados por ello, ¿vale? Y publicados Han sido puestos así ¿Vale? O sea, por primera vez Aparte A la venta En sus tomos únicos ¿Vale? Por ello ¿Vale? No se ha puesto En ningún otro país De De tal forma ¿Vale? No se ha puesto así En ningún otro país Es verdad que son unos tomos Más finitos A los que ya estamos Acostumbrados ¿Vale? Unos tomos más finitos Pero Pero bueno Es lo que tenemos ¿Vale? Y como siempre Por la cubierta Pues bueno Aquí han puesto Este logo Del grupo Kame Que creo que Es un logo Nuevo Creo que Lo han cambiado ¿No? Tendrá la otra Contra cubierta Imagino Mira que hostia Anda que no está guapa ¿Sabes? Anda que no Ya está cortada Bueno Dice tú Vale Pero esta ya Aquí ya Dice tú Hostia Este es la especie De barba Este poderoso ¿Sabes? No es esta forma De super saiyan ¿Vale? Guapísimo Sin palabras Evidentemente ¿Qué vamos a hablar Ahora aquí? Pues os voy a enseñar Lo que son Estos Estos tomos ¿Vale? Básicamente Os lo vamos a enseñar Bueno Mejor Por aquí Si queréis verlo ¿Vale? Grupo Kame Por aquí también está El otro logo Del grupo Kame ¿Vale? Y vamos con El especial De bardo Primeramente ¿Vale? Especial de bardo Como veis Siempre la calidad De las páginas ¿Vale? Pues bestial Algunas páginas Colón El grupo Kame Ha recopilado Extra ¿Vale? Y todo lo que han podido Para completar Lo que es este tomo ¿Vale? Great El último combate No bueno Grabé el último combate En vídeo O sea El último combate En la película De bardo Dragon Ball Z Y mientras la veía Una y otra vez De niña Se me saltaban las lágrimas A ver su frustración La terrible Que es Freezer Así que me sentí Loca felicidad Y entusiasmo Poder dibujar Una historia de bardo Me gustaría Que bardo Siguiese desempeñando Un papel importante En los videojuegos Y juego de cartas De aquí adelante Y finalmente Pues sí La verdad que bardo Bueno Y está muy presente En Dragon Ball Hero O sea Lo de las cartas ¿No? Incluso en anime promocional En videojuegos También está Muy representativo ¿Vale? Esto es el índice Ya había bastante chulo Tiene Tres episodios Luego está Episodio de bardo SD ¿Vale? Y entrevista Cualquiera Turiyama ¿Vale? Bueno Este Bardo la resurrección ¿Vale? Esto fue el momento De que bardo Pues se sacrificó Por intentar El planeta ¿Vale? Este momento Que ya todos Conocéis Bardo Contra Freezer ¿No? Dodoria En fin Cyborg Y mi freezer Pues hizo la bola Esta Y todo al carajo Y de repente Pues bardo Pues se despierta Y dice Hostia ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Ahí está Yuluga está casi igual de fuerte Que bardo ya Bueno Que bardo lo hemos superado Está guapo De luego esta autora Que dibuja Muy Toyotaro a día de hoy Lo dibuja mucho mejor Que esta tipa ¿Vale? Que najo Pero es verdad Que Para su época Y tal Lo dibuja De puta madre ¿Vale? O sea Lo dibuja muy Pero que muy bien ¿Vale? La esencia Aquí a Turiyama Evidente que la tiene ¿Vale? Por nada Y aquí vamos ¿No? Aquí solo al birro Este de De este familiar De Freezer ¿No? En fin Son unos tomos Más pequeñitos Que los que estamos acostumbrados Y formatos Que ahí se van ¿Vale? Pero Pero bueno Aquí ya vi Un momento Que este atraviesa A lo otro ¿Vale? A uno de sus secuaces ¿Vale? Pero ya no importa Acabo de tener Una gran idea La traducción Como estáis viendo ¿Vale? Es la puta polla ¿Vale? El Dragon Ball Hero Lo que viene ahora Salía lo que era Este tipo también ¿Vale? Salía con la capucha Y tal Creo que era En el nuevo Una de las Sí En el manga De Dragon Ball Hero Es que en el manga Dragon Ball Hero A nivel promocional Van tan desacordo Cada uno Ya que Y el anime De promocional Pega unos trompicones Ya que parece Que nos faltamos Ahora el capítulo Cuando omiten uno Que ya ni te entra De una pena Vamos En fin Esta bardo aquí Que dice Bueno pero ya está Os voy a ayudar Es verdad que este bardo Parece un poco más sentimental Que lo que estamos viendo En Z No incluso ¿Vale? ¿Quién demonio eres tú? ¿Cómo se atreve Un mierda como tú Enfrentarse a mí? Aprende Cuál es tu lugar Freezer ¿Sabes? Freezer ¿Qué pasa Con aceptar Freezer De tanto habla? ¿Acaso no sabes Quién soy? Soy Chillel Chillel El pirata espacial Más poderoso De la galaxia Y aquí se transformó Pensando en Freezer Y todo ¿Sabes? Como es como Freezer Que te vas a cagar ¿Sabes? Y dice Hostia Este se caga ya Y todo ¿Sabes? No te pongas tan chulo Dices ¿Sabes? No te pongas tan chulo Solo porque de pronto Se te haya puesto El pelo dorado ¿Sabes? ¡Ah! Aquí este bardo Está muy Muy imponente De luego ¿Vale? En fin Vemos ahí que Porque este Estaba ahí Un poco picado Con Freezer Vardo Se quedó ahí Un poco ¿Sabes? Bueno este empieza A recuperarse Y tal Y ahí dice Decirle esto a mi familia Que está a punto De morir todo ¿Eh? Tened cuidado Con un misterioso guerrero Cuyo pelo Se vuelve dorado Y se hace llamar Saiyan ¡Ah! Señor Chigi Murió ahí De repente ¿Sabes? Se fue a la mierda Bueno y bardo Pues se quedó ahí Que fue lo que Y esto por mí Tenemos aquí un episodio Especial De bardo ¿Vale? Ahí con sus compis Bueno sus compañeros Vaya De la película Incluso también Así a pasesillas También Con alguna Otra viñeta Y hasta ya tenemos Que lo que es Una entrevista Con Akiya Toriyama De la época ¿Vale? Bueno la entrevista Básicamente va de De la película De bardo En Z Y lo que es Named Freezer ¿No? Todo lo que Con ello Con ello conlleva ¿No? Han puesto Estas contras portas Aquí Estas portas Interiores Alternativas Bastante chulas ¿Vale? Y ahora pues Vamos aquí Quizás con el número Más importante ¿No? Y supongo Que el más codiciado Y con el tiempo Estar más codiciado Y tal Creo que El grupo Kame Todavía no tiene ejemplares Así que ya sabéis Hablar en el Twitter Si aún tienen Para comprárselo ¿Vale? No son caros Y esto tenemos Ya lo que es Una obra Que bueno Pues totalmente Carnot ¿Vale? Aquí pues ya El guión Es destacado Koyo Koyama ¿Vale? Y el arte Pues de Najo Ochichichi Ochichichi Oguichi Oguichi Ogui Ah Najo Ojiji ¿Vale? Y aquí tenemos Porque ya Todellama Atajo Atako Y Najo Ojiji ¿Vale? Esta otra portada Bueno pues tenemos Una otra portada Aquí con Goku y Vegetta Y Goten y Trun ¿Vale? Esta vez por el grupo Que han puesto Aquí ya Goten Con sus fantasmas Y bueno Y este yo creo Que va a ser Tomo más codiciado Porque claro Un como Un como Un como Un como Que es oficial ¿No? Eigoku Y sus amigos Regresan Donde pues aparecía Por primera vez El hermano de Vegetta ¿Vale? Y mira Aquí tenéis Los que El postre Promocional Que salió De aquella época Un especial Que aquí en España Nos ha estrenado Y debería lanzarse ¿Verdad? Que era un poco infantil Y tal No me pareció Un gran regreso Para Dragon Ball Por aquel entonces ¿Vale? Pero Debería salir Para los Para los coleccionistas Nosotros De tener Bueno tu colección De Blue Ray O lo que sea ¿No? En plan de Bueno pues sí Lo disfruta siempre Dragon Ball Hace mucho Un subdoblar En cada país Y se agradecería Muchísimo Que Que se hiciera ¿No? Y se hiciera Evidentemente La verdad Que tal Como empieza Esto Empieza como Un Dragon Ball Super Con Goku Agricultor Ahí Aburrido Lo que sea Bueno Monster Roxy Sigue ahí Con sus pajillas ¿No? Piccolo En su monte ¿No? Esperando Estrenando mentalmente ¿No? Mister Satán Por ahí Ahí vemos una fiesta Vamos a celebrarlo Con mis amigos Que soy famoso Gracias a ellos No hay Que necesitáis ¿No? Aquí llega El hermano De Vegetta ¿Vale? Que viene Para pedir Pedir ayuda ¿Vale? Tarble ¿Vale? Tarble ¿Qué hace aquí En la Tierra? ¿Vale? Entonces Escuché Haciendo Que después De derrotar Fui Este Fui Este planeta Llamado Tierra ¿Vale? Hasta ahí En fin Se transforma Super Saiyan Tarble No sabía Lo que era Super Saiyan Hasta que Era visto Esta gente Este Este Por ejemplo Este conmigo Veo que reboza Más calidad de dibujo Que los otros ¿Vale? Y aquí están ¿Vale? Tarble Nos ha dado Muchos problemas Da la cara En estos tíos Este villano Lo que pasa Es que cuando yo Lo veo Yo en un villano Un poco Ridículo ¿No? Es esto Que bueno Le pego una paliza Además Pero cuando se fusionan Pues se fusionan Y se ponen Bueno Más fuerte Tienes aquí Si esto aporta Al mismo Goten La fusión ¿Vale? Que tú dices Bueno Y esto Bueno Tiene mucho más El combate Llega ¿Vale? El combate Y pelea Como siempre De esta forma El gordo ¿Vale? Después de esta forma A ver Es que así Es que la Goku Tiene mucho Para todo el mismo Aquí En este episodio ¿Vale? Salvo ahora Que es cuando Entraban A la palestra Ya A pelear ¿Vale? Que tal Y aquí Goku Venga Al carajo Las últimas páginas Ya un puñetazo De Goku Este se ha ido Ya al carajo Estaba ya Estaba ya Listo para pelear ¿Sabes? Y ya está Y siguen comiendo Y bueno Quizás Lo que es El episodio De Bardo Sea más emocionante Más variedad Pero bueno Ya digo yo Que esto es Esto es lo que es Una obra canon ¿Vale? 100% canon Que sigue siendo Y será A día de hoy ¿Vale? Como siempre En estas ediciones Siempre participa Gran Rogueru ¿Vale? Y todo el equipo De lo que es El grupo Kame Y bueno Ya está Y esto se ha acabado Espero que os haya gustado ¿Vale? En la descripción del vídeo Dejaré el enlace Del grupo Kame Para que Le echéis un vistazo Y queráis pedir algo Lo que sea Bueno Si tienen todavía esto Yo sobre todo Lo compraría Lo compraría ¿Vale? Compraría los dos Pero sobre todo Tened en cuenta Le digo que sus amigos Regresan Es una cosa muy especial Canon 100% Y que no Está editado En algún país Y menos en español ¿Vale? Así que tenerlo muy en cuenta Así que nada Me despido amigos Espero que os haya gustado este vídeo Y hasta la próxima